La elección que acabamos de pasar el fin de semana dejó entrever varios puntos a considerar. El primero es que el presidente nunca dejó de hacer campaña y no le aplicaron el peso de la ley y a los gobernantes que se entrometen en las elecciones la ley les fija un castigo y esto no sucedió. Esto da un mal mensaje a futuro, por lo que creo se deben de tomar acciones concretas para evitar este tipo de intromisiones. El INE, pese a todos los amagos que recibió y ser motivo de señalamientos, sale fortalecido en dos sentidos. Uno, porque se demostró nuevamente que los organismos autónomos constitucionales tienen su razón de existir y los necesita la sociedad para garantizarles estabilidad política, social y económica. Y dos, porque decidió ser un árbitro que se apoyó en la organización ciudadana, logrando con ello el reconocimiento de todos nosotros. Otro elemento muy interesante es que participaron más del 50% de los integrantes de la lista nominal en la votación. Pero también es cierto que un 47% decidió no hacerlo y ese 50% no podemos dejar de observar el hecho de que el país sigue dividido en dos visiones de país, que nos hace recordar más al siglo XIX que a nuestra consolidación democrática en el siglo XXI. El corredor Centro-Bajío se consolidó como la zona del Partido Acción Nacional, pues en todo ese territorio Morena pasó a ser segunda o tercera fuerza, según el caso. Pese a que en esa zona se encuentra la peor violencia del país, ironía es que no se entiende de los votantes. La alianza para frenar a Morena no funcionó, redirinió las cúpulas de esos partidos y aparentemente los posiciona como interlocutores frente al gobierno federal, que parece ser que es lo que más les interesa. El bloque de Morena logra ganar 257 curules, mayoría suficiente para aprobar todas las leyes y el presupuesto, más no para reformar la Constitución. Para cambios en la Constitución requerirá 59 votos más y esos se los pueden dar sus amantes o aliados, como quiere usted verlo, es decir, Movimiento Ciudadano, El PES, El Verde, Fuerza México, El PRI, entre otros. Y les digo amantes porque se ven y pactan todos los días, pero no se dejan ver en público. Pero eso sí, le votan a favor todas sus propuestas al presidente. Andrés Manuel López Obrador y su partido no perdieron. Si se observa con frialdad, las cosas son muy similares a como estaban en 2018. El partido del presidente obtuvo en ese momento la mayoría calificada, al igual que ahora, en 2021. Pese a ello, llegó a hacer cambios en la Constitución. Hay que ser más acuciosos y darnos cuenta qué fuerzas políticas lo ayudaron. Eso puede usted investigarlo. Si bien es cierto que la Ciudad de México se dividió en dos y que fue motivo de escarnio y de una guerra de memes, en el fondo de nuestra conciencia colectiva muestra esa división social de dos Méxicos que no han logrado conciliar o unificar. Esa división nos debe de avergonzar por el grado de atraso en nuestro desarrollo como sociedad. En el fondo, seguimos sin aceptar al otro, al marginado. Y es ahí donde, guste o no, Morena tiene su fortaleza, porque son más los que se encuentran desprovistos de oportunidades y de desarrollo. La gran lección es que se polarizó de más al país, que se quiso hacer de la elección con un referéndum al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pese a todo, quedó tablas. Esto hace ganar más a AMLO, pero también lo obliga a pensar en el futuro, es decir, en el cierre de su administración. Como sociedad, tenemos que estar ciertos en que si bien es cierto hubo una participación alta respecto de otras elecciones intermedias, la sociedad no salió a desbordarse por la falta de vacunas o medicamentos para el cáncer de los niños. No se manifestó ante la falta de insensibilidad ante la atención de las mujeres, que cada día son más violentadas. No se manifestó ante la aberrante política pública en la atención a los médicos que fueron el frente de batalla contra el COVID. Tampoco se manifestó la población que perdió a sus familiares por esta pandemia. Y mucho menos, se manifestó la sociedad que vive en una inseguridad terrible cada día. Siento que como sociedad nos faltó salir con más contundencia a decir y a expresar lo que sentimos, a escoger mejor a nuestros representantes. Pero esa es mi opinión. Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Gracias. 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 Gracias.